Los santacruceños no podemos estar en manos de ningún grupo corporativo. Por más poderoso que sea, por más fuerte que sea, por más incidencia que tenga, por más costo político que nos pueda acarrear, nosotros tenemos que pensar para 280.000 santacruceños y no para 1, 2, 3, 4, 100 o 200 que de golpe se dan el lujo de parar la producción petrolera y hacernos perder 300 millones de pesos así como así. Eso se acabó. Eso se acabó. Eso se terminó. Eso se terminó. ¿Saben por qué? Porque la sociedad ya no aguanta más presiones de aquellos que se creen los dueños del mundo o los intérpretes de la opinión de todos. Todos los que tienen el pueblómetro y el gentrómetro. Yo lo único que les digo es que acá nos ponemos hombro con hombro y espalda con espalda todos y vamos para adelante y todos con todos. No para servir a uno o a otro. Vamos a trabajar por todos. Básicamente consultarle, después de estos meses de conflicto que ha vivido la provincia de Santa Cruz, no sé si más graves aún que los que se vivieron durante el 2007, ¿cómo se plantea el gobierno volver a reinstaurar la paz social? Tratar de, de alguna manera, lograr que estas heridas que dejan este tipo de circunstancias cicatrizan. A ver, me parece que son escenarios distintos. El 2007 planteaba otras cuestiones que creo que fueron saldadas en primer lugar por la elección democrática de octubre de ese año y luego con el devenir de las cosas, ¿no? Como todo en la vida. La realidad de estos últimos conflictos, especialmente aquellos que motivaron el bloqueo a los nacimientos y la paralización de la actividad petrolera, es que nos exponen a un alto grado de vulnerabilidad. Primero, en lo que significa el cruce sobre el tejido social que estos conflictos han tenido y que aún tienen. Yo lo decía el otro día en las heras, el dueño de una librería pequeña que vendía 120 pesos por día pasó a vender 30, pero textual, real, y eso motivó que tuvo que despedir a un empleado que hacía 20 años que lo tenía y que en definitiva fue víctima del corte en la cadena de la producción, con lo que eso significa en el circuito virtuoso de la economía. Producción, trabajo, consumo. Eso se vuelca en la economía local, en la economía regional y en la economía de Santa Cruz a través de los impuestos que pagan no solo las operadoras petroleras, los propios trabajadores. Esto ha hecho un daño enorme del que nos va a costar muchísimo recuperarnos. Yo lo digo con absoluta claridad, lo dije en la acera, lo dije en el flanco norte de Santa Cruz, en donde estuve, a ver, lo que nosotros tenemos que buscar es que esto no se vuelva a repetir, porque es cíclico. Nosotros desde el 2007 en adelante, los conflictos petroleros nos han llevado a perder en el orden de los mil millones de pesos. Y eso es una cifra que en cualquier oído de cualquier persona común, tiene que parecer enorme, porque en realidad es enorme. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? Avanzar sobre ese esquema de conservar la paz social o, digamos, poner en valor la paz social, pero que los acuerdos a los que se arribe, a los que se llegue, no sean palabras escritas sobre el agua, ni sean actas de buena voluntad, que después no se pueden cumplir. Nosotros necesitamos que la producción no se vuelva a paralizar nunca más. Y necesitamos que la metodología de corte de ruta y de corte de los nacimientos no se realice más. Pero no porque la gente no pueda reclamar, los trabajadores, los sectores que no están trabajando, los desocupados, sino que hay que entender, como en esta oportunidad nos ha pasado, que eso perjudica a 280.000 santacruceños, que todos los días ponen el mayor o los mayores de sus esfuerzos en vestir a sus hijos, en llevarlo al colegio, en el tachero en manejar el taxi, en comerciante en abrir su comercio, el productor ganadero en hacer lo que puede para sostener la tranquera abierta, en fin, el pequeño y mediano empresario ligado a la actividad petrolera o a la construcción, esperando que no haya conflictos que impidan, y el ciudadano común, esperando que no, esa necesidad del libre tránsito, de poder andar por la ruta de la provincia, como en cualquier lugar del país, se dé naturalmente. Discúlpeme que lo interrumpa, pero los medios por ahí percibimos en estos últimos días de que la sociedad aceptaba el reclamo, pero no estaba de acuerdo con la modalidad en que se estaba reclamando, y a su vez hasta parecía que le exigía al gobierno que tome cartas en el asunto. ¿Esto ustedes tuvieron la misma lectura? La misma, exactamente. Nosotros, este gobierno se caracterizó siempre por el diálogo abierto con todos los sectores, a pesar de algunos cuestionamientos políticos que hemos tenido, y al no reconocimiento a esa posición por parte de los sectores que fueron beneficiados por esa posición. Porque si bien uno puede decir que tuvo estrategias, acomodamientos, peleas y luchas, la realidad es que si no hubo decisión política para que las soluciones lleguen, no hubiera habido una serie de reivindicaciones que obtuvieron todos los sectores, especialmente los sectores del trabajo de la Administración Pública de Santa Cruz, incluye desde los docentes hasta los trabajadores comprendidos convenios colectivos de trabajo, municipales y demás. Entonces, bien, la sociedad que nos está pidiendo a nosotros, yo creo que hay una interpelación de la sociedad consigo misma, es decir, bueno, el gobierno, ¿cómo debe actuar? ¿Es necesario dejar sin clase a los chicos para reclamar por un aumento de salario? ¿O es necesario bloquear un yacimiento para quitarle recursos al mismo Estado al que después le reclamamos que nos dé aumento de sueldo? Me parece que ese es el hartazgo que ha producido esta metodología sistemática, pero además progresiva, y en el último tiempo, teñida de un tinte político muy importante. Yo he hablado con muchos docentes amigos, entonces, dicen, ¿por qué decís que somos todo el Partido Obrero, el MST, la izquierda y demás? No, yo no digo eso. Me lo dicen compañeros de ideología, que dieron clase, que no... Pero dicen, nosotros nos sentimos violentados con esas declaraciones. Pero mirá, yo no digo eso, digo que las expresiones después de los congresos, después de las decisiones que en boca de aquellos ciudadanos ciudadanos que pertenecen a esos lineamientos políticos, hablan en nombre de todo el sector docente, así se lo hacen entender a la sociedad y al mismo gobierno. Entonces, no es cuestión de focalizarnos contra determinado sector, mucho menos contra aquellos que educan a nuestros pibes, mucho menos. Ahora bien, es claro que hay un... Yo, uno lo ve en los mismos mensajes de texto que se envían. Hay que aguantar para decir que el gobernador no pudo solucionar esto antes del primero de julio. Hay que aguantar para que el gobierno tenga costo político. Llevemos esto a los extremos para que, digamos, vamos a ver la ilegalidad o no del paro que resuelve la justicia. Por otro lado, decimos eso y impugnamos a los jueces, decimos que hay favoritismo. En fin, digamos, todas las instancias que ya la ciudadanía conoce. Ahora, en el medio están los pibes, en el medio están los chicos y hay zonas rojas muy fuertemente dañadas de los primeros grados y de los últimos eslabones del conocimiento antes de ingresar a la facultad y a la universidad, aquellos chicos que tienen suerte de poder ir, que ahora lo estamos tratando de remediar con acuerdos entre la UMPA, la UTN, digamos, clases durante los sábados, ampliación de la jornada horaria. Bueno, todos los acuerdos a los que arribó el consejo que fueron, obviamente, ya rechazados por la DOSA, que la verdad, digamos, nosotros no entendemos esto, pero es la metodología. Entonces, uno dice, a tan poco tiempo de la elección primaria, 14 de agosto, a tan poco tiempo de la elección general, a tanto integrante de estos sectores en la lista de la oposición, uno, digamos, no puede pecar de ingenuo, porque en política no hay casualidades, hay causalidades, hay causalidades. fue intencional el incendio del Consejo de Educación. Le digo, eh, pero usted está acusando al docente. Nunca, nunca lo haría, pero fue intencional estar reactivo atrás de la puerta del profesor Borselli, que actuó como un explosivo que prendió fuego todo lo que ustedes saben que se incendió. Digamos, nosotros creemos que acá hubo un plan perfectamente estructurado de desestabilización del gobierno con tendencia a un daño del modelo de la provincia de Santa Cruz a nivel nacional con una clara, un claro objetivo que significa dañar la figura de la presidenta a nivel nacional, del modelo a nivel nacional y lo que significa posicionarse ante las futuras elecciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros o particularmente yo digo? ¿Se puede hacer todo eso? ¿Qué es lo que nosotros ин